Para que vuelves hoy si entre nosotros ya nada es igual, nada es igual Quedé perdida en un mundo de mentiras pero ya no más, no, ya no más Lento, sé que tu castigo será lento Lento, yo sé que tu castigo será lento ¿Qué hora irás una vez y otra más? Siente el fuego, quemándote por dentro Y esta vez no caeré, no verás, siente el fuego, quemándote por dentro Hay a tu con esa actitud, primero tú, segundo tú, tercero tú, me cansé de tu falsedad Ya no creo en tu lágrima, tú lloras, yo río, tú sufres, yo vacilo Un honor que te parte el alma, guess what, se llama karma Te llama karma Un honor que te parte el alma, que quiere el alma, gracias por ver los fortaleceros ¿Para qué vuelves hoy si entre nosotros ya nada es igual, nada es igual? Quedas perdida en un mundo de mentiras, pero ya no más, no, ya no más Lento, sé que tu castigo será lento Lento, yo sé que tu castigo será lento Llorarás una vez y otra más, siente el fuego Quemándote por dentro Y esta vez no caeré, no verás, siente el fuego Quemándote por dentro Allá tú con exactitud, primero tú, segundo tú, tercero tú Venganse de tu falsedad, ya no creo en tu lágrima Tú lloras, yo río, tú sufres, yo vacilo Un honor que te parte el alma Guess what, se llama karma Se llama karma Chau, 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 chau Yo, predi Martín, Martín, Maggiore Indri Redi con el predi 25-5 ¡Gracias por ver el video! Gracias.